El Señor, el Señor, está en este lugar, el Señor, está en este lugar Para sanar, para durar, para los benditos, los dos levantan Para sanar, para librar mi alma, déjame más a dientes, Señor El Señor, el Señor, está en este lugar, el Señor, está en este lugar Para sanar, para librar, para durar, para romper toda la hoja de maldad Para sanar, para librar mi alma, para durar, para durar, para durar Para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda la hoja de maldad Para salvar, para librar y tirar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para salvar, para librar y tirar Si hay alguna persona Si hay alguna persona, vamos a despedir ya con dos anuncios Pero si hay una persona que nunca Le ha dicho a Jesucristo Que se meta aquí en el corazón y que lo perdone Repita oración conmigo donde quiera que tú me veas En cualquier país que me vea por internet O aquí en la iglesia Dile a Jesús estas palabras Vamos conmigo toda la iglesia Dígale, Jesucristo Perdóname En este nuevo año Eres mi salvador Mi Señor Mi única vida Yo tengo fe en ti Dame vida Jesús Perdona mis pecados Lávame con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Y permíteme La vida eterna Por Cristo Jesús Amén El hermano Lalo Tiene allá afuera unos CD Y aquí es